El cultivo de caña de azúcar está siendo afectado por la plaga El Salivazo, cuyas poblaciones se incrementan en las épocas de transición, lluvia a sol o sol a lluvia. Todo cultivador de caña debe procurar mantener la sanidad de su cultivo. Esto implica conocer la plaga, monitorearla e implementar alternativas de manejo que eviten pérdidas económicas. La biología del salivazo está compuesta por tres estados de desarrollo. Los huevos que se encuentran en el suelo de donde emergen las ninfas que inmediatamente se posan en las raíces e inician a alimentarse de la savia que está subiendo a la planta, limitando el crecimiento. Finalmente tenemos los adultos que se posan a alimentarse en el follaje, que al final de alimentarse inyectan toxinas que deterioran la planta. Cenicaña recomienda a todos los cultivadores de caña de azúcar independiente del área sembrada a realizar el monitoreo de esta plaga, para lo cual se ha implementado el uso de trampas pegajosas amarillas, las cuales permiten la detección, el monitoreo y el control de la plaga, permitiendo la toma de decisiones a tiempo y reducción de costos. Después del monitoreo e identificación de las poblaciones de la plaga, se deben tomar acciones de control, entre las que tenemos el trampeo masivo, labores culturales como aporque, reencalle y fertilizaciones adicionales, el control biológico, para lo cual hemos trabajado en el uso de hongos entomopatógenos, aplicación de bioproductos y extractos vegetales que se ligan a la conservación del medio ambiente y la fauna benéfica. El Ingenio San Carlos ha sido pionero en el manejo integrado del salivazo. Hemos optado por un sistema de monitoreo con trampas vigías, que lo que nos permiten es identificar la presencia o ausencia del insecto dentro de las suertes. Esto acompañado con labores a tiempo, como lo son en calle, subsuelo y fertilización, lo que nos han permitido es reducir la aplicación de agroquímicos dentro de las suertes. Hemos pasado de hacer aplicaciones en el 2017 y 2018 de alrededor de 1.500 y 2.000 hectáreas en agroquímicos. Hemos reducido en lo que va corrido el 2020 a tan solo 200 hectáreas aplicadas en estos insumos, lo que traduce en un menor impacto ambiental y mejor recurso económico. Yo como agricultor recomiendo el uso de las trampas amarillas para detectar, monitorear y controlar la plaga del salivazo. Finalmente, y a lo que no queremos llegar, es al uso de control químico como medida de choque, lo cual impacta económica y ambientalmente el cultivo. Para mayor información sobre el manejo de esta plaga, asiste a las capacitaciones que ofrece Senecaño.